A todos sus hermanos, o si quiere ahorita me los sopla, los saludos así, me los sopla y yo los interpreto, es que les da pena salir, me permite un momentito para antojar a la gente, pero no se me vaya a ir, no se me vaya a ir, no se me vaya a ir, no, yo la voy a ayudar y todo va a salir muy bien. Bien, acuérdense que yo, si a ustedes les da pena salir en los videos, buenas noches, yo les ayudo, yo les facilito las cosas para que ustedes sientan como algo muy familiar, algo muy natural, mandar sus saludos, yo les ayudo, para eso estoy. Miren las enchiladitas, vénganse a cenar, aquí llegan cientos y cientos y cientos y miles de personas todo el año, llegan a buscar estas enchiladas y me da gusto que Doña Berta, que Luz, que Sandra, que Lala, que Chicho, me comentan, que también estos videos les ayudan para que mucha gente venga a visitarlas, eso me alegra mucho mi corazón, me hace sentir muy bien, que estos videos sean un motivo para que la gente se antoje y venga y tenga un motivo para venir a visitar Valparaíso. Entonces, pues sí, aquí están bien ocupadas, bien ocupados, todos bien atareados, sirviendo a estas cien, decenas y decenas que llegan todas las noches de los domingos, llegan aquí a disfrutar. Miren, 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 bien guapos, eh, ay, parecen, parecen una pareja de Hollywood, Jennifer López, no parecen, son Jennifer López y Ben Affleck, miren, ala, amos, ala, eh, la pasarela de los, 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 los piña, los piña, eh, cómo se llama, los premios, los, los, los piña, los piña, los piña Latin Awards, eh, No, en inglés sería los Piña Zacatecan Awards. Y los nominados a la mejor pareja del año son, y luego así, Ben Affleck y Jennifer López. ¿Y ustedes cómo se llaman? Y los nominados son, y los ganadores a mejor pareja, Piña Zacatecan, Zacatecas Awards, son Kika y Pascual. Buenas noches. A ver, vengan a recibir su premio, ya se van sin el premio. Ya se fueron sin el premio, miren. Si parecen pareja de famosos. Buenas noches, buenas noches. Usted tiene una cara, su facción se me hace conocida, su cara se me hace conocida. ¿Chilana? ¿Usted es la famosa chilana? Yo Merita, yo soy. ¿Y Escamilla? ¡Ándele piña, ve cómo sí se acordó! Ya nos conocíamos. Sí, cuando hizo la transmisión en vivo de mi hermano José, José de Jesús Escamilla. Chilana, y luego a mí, yo una vez estuve platicando en un video, hace como unos ocho meses, estuve platicando de que usted tiene una hermana que era muy famosa en los años ochentas, que porque muy alegre, muy guapa y que andaba en todas las fiestas. Ah, ¿cómo se llama? No es la esposa de coreano, pero ¿cómo se llama la esposa de coreano? ¿Cómo le dice de cariño a la gente? Coquina. Y la otra le dicen más o menos igual, ¿cómo le dicen? Coquis. Coquis, coquis. Sí, era muy alegre y andaba en todas las fiestas. Sí, a mí me ha platicado, así como que son historias como, como me platicó Eloy Madera, no sé si se acuerde de Eloy. Claro que sí. Y me platican historias, pues yo todavía no nací, apenas estaba naciendo a finales de los ochentas, me platican como historias del Valparaíso de aquellos años, Valparaíso ochentero. Me decía, esa Coquis, muy guapa, muy alegre y era el alma de las fiestas y amiguera y muy bailadora y muy risueña. Sí, muy risueña mi hermana, muy conocida, muy alegre, sí, piña. Yo tengo ganas de conocerla, ¿ella no viene para acá? Fíjate que no, piña, ella está en California y no, no viene. Me la saluda, por favor. Claro que sí, piña, yo le doy sus saludos. Ustedes todas tienen unos sobrenombres así, bonitos, así como sabrosos. Sí, bonitos, así como que contagian alegría. Y son muy identificadas así de Coquina, Coquis, Chilana. Cora. ¿Cora? Oiga, sí. Sí, nena, Lilia. Somos 15, piña, fíjate. ¿Qué? 15 de familia, 12 mujeres y 3 hombres. ¿Y cuántos nos sigue dejando aquí Diosito? 12. 12. 12. Pues buen montoncito. Sí, si nos juntamos llenamos una casita bien. Y nomás de puros hermanos, sin contar a toda la descendencia. Porque ya no caben en la casita, ¿verdad, piña? Para juntar a toda la familia ocupan una villa, un hotel, así como con unas 200 habitaciones. Sí, y no es broma. Sí, sí. Sí, villa. Qué bueno, Chilana. Pues qué bueno que ahora en esta ocasión nos saludamos en un momento alegre, de reunión familiar, de reunión del pueblo. Ya había quedado otra vez que nos saludamos, pues estábamos más tristes ahí despidiendo a su hermano. Y despidiendo a mi hermano, mi querido hermano. Joven se nos fue su hermano. Muy joven, muy joven, piña. Un dolor que no se quita. No. Usted también, ¿eh? Lo siento mucho. Muchas gracias. Sí, pues sí le da una pena cuando se van las personas en la plenitud de su vida todavía muy jóvenes, con sus nietos chiquitos y así. Sí, todavía muchas cosas por disfrutar, muchas cosas que uno quisiera que vieran, que compartieran todavía. Sí. ¿Me recuerda el nombre de su hermano? José de Jesús Escamilla Davis. Le decíamos Pepe, Pepe Escamilla. Pepe Escamilla. Él también tuvo una historia de éxito, se realizó de manera profesional muy padre. En Villahermosa, Tabasco, en Petróleos Mexicanos. Qué historias, ¿verdad? Sí. Qué bonito. No, si nos ponemos a hablar. Ustedes, yo creo que todas las personas aquí en Valparaíso, todos somos parte del eslabón, del tejido social, de la comunidad, todos los apellidos. Pero usted de la familia Escamilla Davis, pues, tiene una historia bien interesante y muy bonita. Pues, somos tantos, Piña. Mi papá. Lo digo, por el origen de su papá y de su mamá. Sí. Davis, ese apellido. Davis. Era la única familia Davis aquí. Sí, de descendencia árabe. Oh. Sí, Piña. ¿Cómo ve? Ay, pues, qué bonito, chilena. Me da mucho gusto saludarla desde que la vi. Dije, esa señora, con esa sonrisa tan bonita, a mí se me hace conocida y la quiero saludar. Gracias, Piña. Ya se nos... Mándete, dígame. Y qué bueno que lo vi, porque supe la pérdida de su papá. ¿Usted no lo conoció a él en persona? No, no lo conocí. Usted es más chiquita y no coincidieron en aquellos años. No lo conocí, Piña. Pero yo sé, yo sé lo que es perder un ser amado. Y sé por el dolor que se siente y que está pasando. Mis más sinceras condolencias, Piña. Muchas gracias, chilena. De la familia Piña no ubica mucho a... no le tocó convivir a usted con nadie. Es que, ¿sabe qué, Piña? Yo ya tengo 35 años que salí del pueblo. Se fue muy chiquita. Sí. Entonces ya no ubico. La que se quedó aquí fue Coquina. Y el coreano. Y Hilda y el licenciado Medina. Pero ya no ubico. Ya no... Conozco mucha gente. Porque muchos, pues, se han ido. Y ya es gente más desconocida que conocida. Pero el valle, pues, sigue siendo mi valle. Qué bonito. Chilana, ¿y a poco llegan y le dan vida aquí a esta casita que está aquí enfrente? Sí, aquí llegamos con mi mamá, Piña. Ahí llegamos y le damos vida un ratito. Y si viene otra hermana, pues, le siga dando vida y así. Así durante el año, ¿verdad? Sí. ¿Su mamita sigue usted con ustedes? No, también hace tres años, Piña. El mayo falleció en Estados Unidos, en California. Pero su deseo fue llegar a su pueblo y le realizamos su deseo. La trajimos aquí. ¿Cómo se llamaba su mamita? Juanita Davish. ¿Cómo le decían de cariño a su mamita? Porque me acuerdo a ver en las fotos. Le decían mamá... Grande. Mamá grande, ¿verdad? Ay, mírselo. Se me hacía bien bonito eso. Era la mamá grande, mi mami. Sí, Piña. No, pues, me encanta poder saludarla. Igualmente, gracias. Gracias. Siga disfrutada. Ya se, ¿no? Ya en cargos enchiladas, ¿ya se, no? Sí, ya. Ah, muy bien. A que siga disfrutando esta noche. ¿Viene por todas las vacaciones hasta Año Nuevo? Pues, esperemos. Todavía no sabemos, Piña. Bueno, pero esperemos. Que la siga pasando muy bien. Cuídese mucho.